Este es el aparatico mío, este es el que me mueve, me transporta, me desplaza de un lugar a otro No es del año, no se parquea solo, no flota, pero este es el mío Saldo, fiao, este es el mío Sucio, lavado, este es el mío Que me merezca un...